CULTURA CULTURA El autor, Salvador Lemis, hace una propuesta de cuidado del medio ambiente de una forma amena a través de la obra. Galápago es una historia de aventura es una pequeña tortuga que se llama Gali en la que se aventura a ir por el mundo buscando tres cosas que le pide esa abuela un pedacito de cielo azul, una flor que nunca muere y un cachito de cielo estas cosas es lo que necesita su abuela como para poder sobrevivir el tema de la obra el autor Salvador Lemis trata de abordar un tema ecológico lo importante es jamás dejar de crear jamás dejar de hacer las cosas en Tlaxcala se hace teatro y se seguirá haciendo teatro una muestra este festival señaló Freddy Alfaro en los últimos años ha habido muchos compañeros, promotores culturales muchos festivales que se están haciendo hay grupos finalmente que ya están colocándose a nivel nacional en festivales internacionales en la muestra de teatro en la muestra nacional de teatro entonces creo que hay un fenómeno bien importante en Tlaxcala y eso es por personas valientes que se arriesgan a hacer las cosas lo importante de todo esto es jamás dejar de crear jamás dejar de soñar y ser persistente en las cosas el festival continúa esta tarde 8 de noviembre con la obra El Panadero y el Diablo con la agrupación Ustedes y Nosotros seguido de Italia, España y Argentina en los siguientes días y cierro a contarte con el estreno de la obra La brújula es brújula calle Guerrero número 51 junto a las escalinatas en Tlaxcala centro les espera para Sistema de Noticias Edith López ¡Gracias!